¡No! ¡No! ¡Belísimo! ¿Por qué ponen que no? Ah, porque viste la primera esquina de Matriplata Frankaster tenía uno de estos y me lo prestó y yo le empecé a editar cosas a los vecinos estaba todo el día rompiendo las bolas con el megáfono Tipo, encima de la cama de plata me ponía en el balcón de la casa y le gritaba a los vecinos ¡No! ¡Está increíble! Es una bomba ¡Ew! ¡Alta caja! Sí, amor! ¿Tiene pilas esto? ¿O cuánto? Creo que anda ¡No! 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 ¡No!